¡Yupi! ¡Vacaciones! ¡Vaya, qué gran lugar! No puedo creer que vaya a pasar todas mis vacaciones aquí. Es genial que toda la familia de Melissa trabaje en el parque acuático. Mamá es la jefa, entonces ella está a cargo. Y ella es Sophie, la tía de Melissa. Ella es salvavidas. Y él es el tío Justin. También trabaja aquí. Mira, hay tantas cosas diferentes aquí. ¡Oh, sí! Todo tipo de atracciones. ¿Puedo ir a dar un paseo, mamá? Por supuesto, el parque acuático es todo tuyo. Bueno, entonces voy. Yo también quiero ir. ¿Estás bromeando, Justin? ¡Tú estás trabajando! Sí, claro. ¡Qué lástima! Ponte manos a la obra entonces. Sí, es un caso difícil. Oigan, que tengan un buen día. ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Qué tobogán tan genial! No puedo esperar a probarlo. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Soy demasiado baja? ¡Eso es imposible! ¡Injusto! ¡Oh, tío Justin! ¡Date presa y ven aquí! ¿Qué pasa, Melissa? Estoy aquí. Hay un pequeño problema con mi altura. ¿Puedes pensar en algo? No te preocupes por eso. Dame unos minutos. Tiene que haber alguna manera. ¿Se te ocurrió algo? ¡Un segundo! Sí... No, esa no es una buena idea. ¡Es un plan genial! Pero nadie puede saberlo. ¿De qué estás hablando? Simplemente volveremos a pegar el medidor de altura. Pero... ¡Shh! No nos pueden atrapar. No hay nadie aquí. Pongámonos a trabajar. Está hecho. Puedes pasar. Eres el mejor tío del mundo. ¿Quién es un genio? Yo. ¡Guau! ¡Este tobogán es increíble! El agua es genial. Esto es asombroso. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Es Melissa! Y algo parece estar mal. ¡Oh, no! ¡Ella se está ahogando! Necesita mi ayuda. No te preocupes. Sophie te salvará. Esa es mi tía. ¿Qué quiere de mí? Estoy aquí, Melissa. No tengas miedo. Mantén la calma. Te sacaré de aquí. Vamos, respira. Necesita resucitación cardiopulmonar. ¿Qué tal esto? ¿Te sientes mejor? ¿Qué está pasando? Esto ya no es divertido. ¿Qué estás haciendo? Oh, sí. Soy una verdadera salvavidas. Melissa está aquí para entrenar en natación. Oye, ¿qué pasa con el reloj? No pierdas el tiempo. Lo que digas, tía. ¿Por qué estamos paradas? El reloj está corriendo. Estoy lista. Podemos empezar. A mi señal. Vamos. Listo. Vamos. Mira con atención y repite después de mí. ¿Entendido? Por supuesto, tía. Lo tengo. Ay. Esto es tan malo. Ella nunca aprenderá a nadar. Todo este esfuerzo es en vano. Ven aquí, estudiante. No te rindas todavía. Melissa. Sí, tía. Probemos con otra idea. Gira. Marcha rápida. Agua. ¿Puedo nadar ahora? Por supuesto que no. Es demasiado pronto. Agáchate. Sigamos practicando. No, estoy muy cansada. No importa. Hay que practicar. Ahora, mueve los brazos. Más rápido. Está hecho. ¿Puedo ir ahora? Oh, no. Tu técnica es horrible. No puedes hacer eso. Tienes mucho que practicar. ¿Eso es todo? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Tienes que escucharme, Melissa. Quiero divertirme. Pero es peligroso. Averigüemos. ¡Guau! Hasta ahora voy bien. Ahora divirtámonos un poco. ¿Qué estás haciendo, Melissa? Vamos, Sophie. Necesitas relajarte. Sí, no pensé que el parque acuático podía ser tan aburrido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Oh, mamá. Tiempo perfecto. Mami, juega conmigo. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. Ahora no. Estoy en medio de una conversación muy importante. Como siempre. Sophie, ¿por qué no pensé en eso? ¿A dónde vas? Vuelve ahora mismo. Tía, estoy aburrida. No puedo hablar contigo ahora mismo. Oh, como sea. Tendré que caminar sola. Adivina quién soy. Tío Justin. Jugarás conmigo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué tal escondidas? Oh, perfecto. Empieza. No te puedo esconderme. ¿En el agua? ¿Por qué no? Seguro no me encontrará aquí. ¿Listo? No, aquí voy. Melissa debe estar aquí en alguna parte. Mmm, eso es raro. Está realmente escondida. Definitivamente la encontraré aquí. Oh, no. Lo siento. Me voy. ¿Dónde podría estar ella? No pensé que sería tan difícil. Está bien, Melissa. Te encontraré. Me rindo. Puede salir ahora. Candela, esto es una pesadilla. Melissa se ha ido. Está bien. Me haré cargo de ello. ¿Qué dijo? Mi hija. Sophie, date prisa. Melissa desapareció. Tenemos que hacer algo. Atención. Alerta general. Candela, ve a la derecha. Justin, tuve derecho. Y yo iré por este camino. La encontraremos. ¿Y bien? ¿Algún resultado? Ella no está en ninguna parte. Esto es terrible. Correcto. La piscina. Hay tanta agua. Oh, no. Espera, espera, espera. No puede ser. No te enfades. Aquí. Iré a buscarla. No, Justin. Es muy peligroso. Haría cualquier cosa por Melissa. Deseame suerte. Ay. ¿Crees que está bien? Tío Justin. ¿Qué estás haciendo allá adentro? Melissa, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. ¿Estoy vivo? Melissa. Mis chicas. Estoy tan feliz de verlas. ¿Estás bien? Por supuesto. Mejor que nunca. Ahora es tu turno. Así, te mostraré. Esto es una locura. Qué día tan extraño. Cambio. Todo está tranquilo. Hola, señor pepino. Hola, apio. Hola. Alerta roja. Peligro. Mamá. ¿Siempre tienes un almuerzo tan aburrido? Estamos en un parque acuático, ¿sabes? Creo que tengo una idea. Ajá. Me encanta. ¿Qué más se puede pedir? Hora de almorzar. Guau. Qué servicio. Creo que empezaré con el postre. Eso es lo que yo llamo una pausa para el almuerzo. Mamá. Vamos a dar un paseo. Un momento, Melissa. Está bien. Te estoy esperando. Por supuesto. Debe hacérselo antes posible. Mamá. ¿Vienes? Mira lo que puedo hacer. ¿Vienes? Oh, no. Todo es inútil. Un momento, cariño. Sí, tienes razón. Mamá. Sígueme. Esto será increíble. Por supuesto, cariño. Estoy en camino. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Hay que hacer algo al respecto. Pero, ¿dónde está mamá? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Mamá. Quiero ir allí. Vamos juntas. Sígueme. Ya estoy nadando. Mami. ¿Vienes? Por supuesto. Estoy en camino. Un segundo. Una última llamada. ¿Cuánto tiempo más tardará? No, ella nunca vendrá. ¿Por qué mi mamá me hace esto? ¿Qué pasa, cariño? Ven, vamos a nadar. Pasemos todo el día en los toboganes. Solo tú y yo. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Será divertido. Eso es genial. He estado esperando mucho por esto. Genial, mamá. ¿Qué tal esto? Oye, estás en problemas ahora. No salpiques. Oh, no. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Cómo puede alguien nadar aquí? Esto es como una sopa humana. Wow, ahí está el tobogán. Oh, no. Está lleno de gente. Está bien. Quizás tengamos suerte. Sí, esto fue una mala idea. ¿Qué día? Tomemos un poco de sol. No puede ser. También está todo lleno. Genial. Esta tumba no es perfecta para mí. No, definitivamente esto no es mi día. ¿Qué puedes hacer? Yo estaba aquí primero. ¿Dónde está Melissa? Cariño, ¿por qué estás tan triste? Es horrible, mamá. ¿Por qué hay tanta gente aquí? No es un parque acuático. Es un zoológico. Oh, ¿eso es todo? No te preocupes. Lo arreglaremos. Disculpen, el parque acuático está cerrando. Vamos, la salida es por allí. Eso es genial. Todas las sillas son para mí. Sí, puedo nadar donde quiera. Eso es de lo que estoy hablando. Todas las piscinas son mías. Los sueños se hacen realidad. Tantos toboganes y ni una sola persona. Disfrútalo, cariño. Gracias, mamá. Eres la mejor. Vamos, cualquier cosa para mi pequeña. Está bien. ¿Todo el mundo listo? ¿Dónde está Justin? Siempre llega tarde. Aquí estoy. ¿No es asombroso? Perfecto. A Melissa le va a encantar. Allí está. Rápido, esconde el pastel. Mamá, Sophie, ¿todo es para mí? Por supuesto. Feliz cumpleaños, cariño. ¡Guau! ¿Dónde está el tío Justin? Sí, ¿dónde está? Oh, no. Justin está en medio de una fiesta de espuma. Al pastel no le gustará esto. Mamá, ¿cuánto tiempo más? ¿Dónde está mi tío? Oh, no. Clásico de Justin. Pastel de espuma. Eso es muy divertido. Date pisa y apaga la vela, Melissa, y que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños, hurra! Gracias a todos. Este es el mejor cumpleaños de todos. ¿Te gustaron nuestras historias del parque acuático? Entonces comenta a continuación y cuéntanos. ¿Te gustaría estar en un parque acuático ahora mismo? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas más historias de verano en Trum Trum.